Con el permiso de la Presidencia. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 del INEGI, el 48% de las personas con discapacidad en México considera que sus derechos se respetan poco o nada, mientras que el 61% de ellas y ellos señalan como las principales problemáticas la infraestructura inadecuada y la falta de oportunidades de empleo. Estos datos revelan con claridad las razones por las que en colaboración con mujeres expertas en derechos humanos y usuarias de perros de asistencia que conocen y viven de primera mano los obstáculos que todas las personas usuarias encuentran en su vida diaria, mi compañera Dulce Méndez de la Luz Dauzón y yo presentamos una iniciativa para expedir la ley que representa una deuda del Congreso cuyo proceso legislativo se ha visto congelado por un largo periodo. Aprovecho para agradecer y reconocer las valiosas aportaciones y acompañamiento de la Federación Mexicana de Instituciones de Perros de Asistencia, FEMEIPA, Fundación OWEN, Escuela de Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos, Bocalán México, Agrupación de Derechos de los Usuarios de Perros de Asistencia, Márgara Bravo, Claudia Aguilar, Silvia Lozada, Laura Frade, Katia García, Vanessa Payares, Mercedes Paredes, Juan Carlos Martín, las personas que participaron en los foros. Y no quisiera omitir a nadie, pues ha habido una gran participación de la sociedad civil organizada en esta materia. Así también, quiero reconocer el trabajo de mi compañera Laura Barrera, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por su disposición y esfuerzo para continuar visibilizando los derechos de las personas usuarias de perros de asistencia, y del mismo modo, el esfuerzo previo de mi querida compañera Marta Garay. No puedo dejar de señalar que aún no logramos el objetivo de contar con un ordenamiento en el que se dispongan con exhaustividad las disposiciones que conforme a estándares internacionales en materia de inclusión y no discriminación, se deben garantizar en la materia, así como las disposiciones necesarias para asegurar el bienestar de los perros que prestan sus valiosos servicios. Como bien se ha señalado, existe una minuta aprobada por esta Cámara en la anterior legislatura, que sigue sin concluir su proceso legislativo en el Senado. Y mientras esta 64ta legislatura llega a su fin, el Congreso aún no atiende la justa demanda de quienes ven sus derechos vulnerados como personas usuarias de perros de asistencia. Dicho lo anterior, celebro que hoy estemos por aprobar reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que van en el sentido de hacer explícito en el texto el derecho que tienen las personas usuarias de perros de asistencia, de hacer uso de las áreas públicas y las áreas privadas de acceso público sin obstáculo alguno. Como ya lo he dicho en ocasiones anteriores, los derechos humanos se garantizan, no se consultan. Por ello, es que considero impostergable acabar con la discriminación y exclusión social, impulsando reformas que otorguen herramientas a la ciudadanía para hacer valer sus derechos frente a quienes se oponen por ver sus privilegios afectados. En su momento, ya lo hicimos con la iniciativa de la Ley General de Bienes Nacionales para garantizar playas libres en todo México, que desde Movimiento Ciudadano impulsamos a nivel local y federal desde 2015, y que ahora está siendo el fundamento para devolver el uso, goce y disfrute de las playas a las personas, como ya lo hemos visto en Cancún recientemente. De la misma manera, las y los diputados ciudadanos seguiremos impulsando la agenda de derechos de la mano de la ciudadanía. Y en materia de los derechos de personas usuarias de perros de asistencia, continuaremos trabajando en colaboración con las y los senadores ciudadanos hasta lograr el objetivo, la Ley de los Derechos de Personas Usuarias de Perros de Asistencia. Durante el último siglo, el concepto de discapacidad se ha ido modificando y adecuando de conformidad con la evolución de los derechos humanos, transitando desde un criterio que únicamente consideraba las características inherentes a la persona hacia una visión integral, en la que también se contemplan las restricciones de participación que se le imponen a las personas con discapacidad. La evolución mexicana que proponemos desde el Movimiento Ciudadano, requiere necesariamente que dispongamos las condiciones para que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos en equidad de condiciones, pues el principal obstáculo que enfrentan las personas con discapacidad es la discriminación. Por eso seguiremos impulsando un mejor trato para las personas usuarias de perros de asistencia y todas las personas con discapacidad. Muchísimas gracias.